Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poder darle la bienvenida en este recinto que es sede del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, hacerlo en el marco del año en el que celebramos 200 años de existir como Estado libre y soberano, un año muy especial para todos los jaliscienses, un año en el que sin duda el deporte jalisciense ocupa un lugar muy importante en la agenda de celebración porque este es un Estado cuna de mujeres y hombres extraordinario que han puesto en alto el nombre no sólo de Jalisco sino de México en el mundo. Es un año en el que celebramos el orgullo de ser jaliscienses y sobre todo un año en el que queremos honrar la memoria de las mujeres y los hombres que han hecho cosas trascendentes en todos los ámbitos. Sería larguísimo hacer un recuento de todos estos personajes que en distintos ámbitos han trascendido. Pero en esta semana, yo diría que más que una semana va a ser una época. Nuestro Estado está de fiesta por recibir una pelea de Vox que sin duda hará historia. Un evento nunca visto en nuestra ciudad y yo diría nunca visto en nuestro país. El último antecedente de un evento de esta magnitud fue hace 30 años cuando Julio César Chávez peleó en el Estadio Azteca. Hoy el más grande boxeador, yo lo digo con orgullo como jalisciense y de convicción, el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos, está listo para regresar a su casa, para pelear en Jalisco, para defender sus títulos y para demostrar el enorme cariño que le tiene a su tierra. Y en este marco de celebración, de orgullo, de alegría que vivimos, nos pareció muy importante, trascendental. Recordar y hacer memoria porque ese es un bien que luego se pierde. Cuando uno pierde la memoria, cuando no te acuerdas de dónde vienes, es muy probable que pierdas el rumbo y que no sepas a dónde vas. Y el boxeo de Jalisco no se podría explicar hoy la historia de Saúl como referente a nivel global, no se podría explicar sin recordar la historia de las y los 27 boxeadores jaliscienses que hoy recordamos y homenajeamos con mucho cariño y mucho respeto. Porque son personajes extraordinarios que en su momento marcaron su época con su esfuerzo, con su empeño, con su valentía, con su preparación, con su genialidad. Campeones de los que nos sentimos igual de orgullosos y que hoy, en un homenaje sencillo, pero muy sentido, con mucho cariño, en este lugar, insisto, tan emblemático porque no se nos puede olvidar que en este mismo lugar vivió en alguna época el padre de la patria Miguel Hidalgo, que aquí en este lugar vivió Benito Juárez, que aquí se marcaron episodios muy importantes de la vida del país y hoy recibirlos en esta su casa y que además nos acompañen también quienes representan el relevo generacional, las y los jóvenes que se están preparando para triunfar también, para seguir su ejemplo, para en el futuro seguir demostrando de qué está hecho Jalisco. No es fortuito, no es obra de la casualidad que Jalisco tenga representantes en tantos ámbitos deportivos que destacan a nivel mundial. Lo que ha hecho Lorena Ochoa, lo que ha hecho Checo Pérez, lo que ha hecho el Chícharo, lo que han hecho tantos y tantos y tantos deportistas extraordinarios, es producto también de una historia de preparación, de lucha, de continuidad, porque yo siempre he dicho que así como criticamos las cosas que se hicieron mal en el pasado, también hay que recordar las que hicieron bien y Jalisco ha trabajado bien en el deporte. No es asunto menor haber sido 21 años consecutivos, 21 años consecutivos campeones de las olimpiadas nacionales. Por eso hoy en este estado queremos reconocer a los grandes jaliscienses, pero también hoy en este lugar queremos reconocer a un mexicano extraordinario, a un mexicano fuera de serie, a un mexicano que hizo historia, a don José Sulaiman. Hoy me da mucho gusto recibir a su familia, a José, a Héctor, a Mauricio, por supuesto, me da mucho gusto tenerlos aquí, a sus hijos, porque lo que don José Sulaiman hizo, tenemos que recordarlo todos y más en el marco de lo que se celebra esta semana en Jalisco. Don José cambió para bien y para siempre a este deporte. Lo convirtió en una práctica mucho más segura para los deportistas, con medidas tan importantes, que luego se nos olvida de dónde vienen, como la implementación de la cuarta cuerda en el ring o la adhesión del pulgar para evitar lesiones. Fue el hombre que se encargó de acabar con los dopajes en las peleas de campeonato y fue el hombre que hizo posible la reducción de 15 a 12 rounds en las peleas. Fue un hombre que tuvo siempre un enorme compromiso social. En un hombre de Vox, pero también en un mexicano de excepción que entendía lo que significaba el compromiso social. Todo su legado en el Vox, como siempre sucede a quienes deciden impulsar transformaciones profundas, pues puede ser materia de debate, ha generado polémica, discusiones. Pero hoy pocos pueden discutir que don José logró, esto que él mismo explicaba en estos términos, así lo fraseaba, logró que el Vox pasara de una violencia legalizada a un deporte humanizado. No se podría entender el Vox sin lo que él hizo. Su legado de innovación, profesionalización y desarrollo del boxeo es indiscutible. No hubo mejor persona para presidir el Consejo Mundial que don José durante más de tres décadas. Y no había mejor persona porque precisamente lo hizo regido bajo un principio de justicia y generosidad como no se había visto nunca en nuestro país, donde lamentablemente muchos lucran con el sueño de las y los jóvenes deportistas anteponiendo el negocio a la integridad. El legado de don José es sin duda un elemento importante para explicar la grandeza del boxeo mexicano en el mundo. Por supuesto, nos sentimos como mexicanos orgullosos de tener a figuras mundiales como Julio César Chávez, como Juan Manuel Márquez, como Erick el Terrible Morales, como Rubén Olivares, como Ricardo Finito López, como Marco Antonio Barrera, como Raúl el Ratón Macías y por supuesto hoy a Saúl el Canelo Álvarez. El poder entender el legado de don José nos permite también explicar en muchos sentidos por qué estamos a punto de ver un evento como el que veremos el sábado. El ejemplo de don José, sin duda, es también fuente de inspiración para decisiones que representan una muestra de lo que significa el compromiso social, el cómo pensar más allá del negocio, el cómo tener presente siempre, y eso es un ejemplo para los jóvenes, la idea de la trascendencia. Porque puedes ganar mucho dinero, pero si te olvidas de lo que significa el box para la gente, de lo que es el box como un espacio de formación de talentos, un espacio en el que logras que la juventud se aleje de los vicios, un espacio de superación personal. Entonces, si logramos recuperar esta idea del box, estaremos haciendo el mejor homenaje a don José, y creo que Saúl precisamente con esta pelea demostró eso. Conocí la historia que hubo detrás de su decisión de pelear en Jalisco. Él tenía otras opciones, pudo haber peleado y ganado mucho más dinero en otro lugar, en otro país, pero tomó la decisión de pelear en su casa, en la cúspide de su carrera. Y lo hizo, me consta, porque entendió justo esto, que más allá del negocio hay algo superior, hay la satisfacción de estar con la gente que lo hizo, de la gente que lo acompañó, de la gente que creyó en él. Como a nuestros campeones que hoy honramos, a Saúl también lo mueve su cariño, el cariño, perdón, por su tierra. Por eso, a mí me da mucho gusto que en esta semana, el homenaje que hoy estamos haciendo a los campeones jaliscienses, el poder tener en este lugar la posibilidad de honrar el camino que recorrieron Abner Mares, Alejandro García, Alejandro González, Alondra García, Antonio Abelar, Efren Torres, en paz descanse, Gabriel Ruelas, Irma Sánchez, Javier Jauregui, también en paz descanse, Jorge Solís, Jorge Vaca, José Becerra, en paz descanse, Mario Martínez, Miguel Vázquez, Moisés Flores, Nancy Franco, Omar Niño, Oscar Larios, Osvaldo Novoa, Pedro Flores, Rafael Herrera, Rafael Ruelas, Rigoberto Álvarez, Rodolfo González, Saúl Álvarez, Ulises Solís y Víctor Terrazas, es la mejor manera de celebrar la fiesta del Vox Mundial que se celebra hoy en Jalisco. El poder acompañar este homenaje con un reconocimiento que convierte a un hombre tan importante que nació en otro estado, en Tamaulipas, Tamaulipas, pero que hoy se convierte en jalisciense distinguido también por lo que hizo. A su familia nuestro reconocimiento, nuestro aprecio y a la familia de quienes hoy son homenajeados a los jaliscienses, a las y los jaliscienses extraordinarios que hoy son homenajeados. Nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Si había alguna duda, déjenme aclararle el día de hoy. Nunca Jalisco va a olvidar lo que hicieron por el Vox y lo que hicieron por su estado. Que viva Jalisco y que viva el Vox mexicano. Muchas felicidades a todos. Gracias. Pero tener a mi mamá desde lejos, a mis hermanas, mis otros hermanos, los 14 nietos, en un reconocimiento a nueve años de que falleció mi papá, es algo que es difícil de magnificar porque es un momento muy especial. Estar aquí con sus niños, como mi papá les decía, sus niñas, sus hijas, las damitas del boxeo, es muy emocionante porque yo aprendí, así como Pepe, el güero, a querer a los boxeadores. Si fueran amateur o fuera Mohamed Ali, fuera un boxeador que no llegó por el destino o fuera el canelo. Todos los boxeadores son los seres humanos que a través de su sueño, de su sacrificio, de su visión, de su coraje, salen adelante, arriba de un ring, por ellos mismos, por su mamá, para comprar la casita a su mamá, para buscar una nueva vida a su familia, para aprender los obstáculos que vienen en la vida y que ellos los derrumban con ese coraje, con esos dos puños que los lleva a conquistar el mundo. Cada uno de ustedes, campeones, saben el cariño que mi papá les tuvo. Me tocó vivir cómo él platicaba de esas batallas, sobre todo de la Alacrán-Torres, esa pelea cuando en el 14º round su párpado estaba colgando de un hilo y tuvieron que parar la pelea, la iba ganando, pero tuvieron que pararla porque era criminal. Eventualmente, la Alacrán gana el campeonato y hace una carrera maravillosa. Obviamente, ese ojo lo perdió conforme el paso del tiempo. Efraín está aquí y tu papá debe estar muy orgulloso de lo que está haciendo como promotor y para toda tu familia, todo nuestro cariño. Y así, Alejandro González fue y ganó una pelea Kevin Kelly en Nueva York, en HBO, Abner Mares, todos los que están aquí representados. Yo podría hablar cada uno de los episodios, pero estaríamos aquí hasta el sábado, yo creo, si les platico la grandeza de estos 24, 27 campeones y campeonas. Lo que hicieron siempre fue poner a México en alto, poner a Jalisco en alto. Y el día de hoy es muy especial porque estamos celebrando el acontecimiento que no nos cae el 20 todavía. Ya que pasa el sábado, cuando la próxima semana cada quien regresa a su casa y todos lleguen al trabajo y se empiece a platicar de lo que sucedió. Este sábado 6 de mayo va a ser algo que, así como recordamos los que estuvimos en el Azteca cuando Chávez lo llenó y tienes perfectamente recuerdos de muchos momentos, así va a ser. Y es una fiesta que inicia aquí en Guadalajara, Zapopan, Jalisco, se extiende a México y se extiende al mundo. Los ojos del mundo están aquí. Y todo gracias a un peleador que nació en Cunomilde, familia de boxeo. Ayer recibieron un premio de los siete boxeadores que pelearon en la misma función, un premio Guinness. Un joven que vendía paletas en la calle, un pecocito, pelirrojo, simpático, tímido, que peleaba en rancherías, que peleaban en arenas populares. Así como algunos de ustedes, así como el sueño que inicia hoy cuando ven a estos campeones que llegaron a lo más grande, ustedes pueden llegar también a ser campeones y campeonas. El Canelo pone a México en alto, pone a todos en alto, pero todos los que están aquí, todos los que estamos presentes, somos campeones de la vida. Señor Gobernador, nunca vamos a olvidar este momento como familia, el arrojo que usted tiene, la manera de representar a su Estado, a su gente. Ha sido algo que hemos visto de manera íntima, personal, y eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos líderes que nos encaminen hacia el bien. Puedo hablar a nombre de la familia, de la familia del boxeo también. Estamos incondicionalmente para servir a Jalisco, para servir al boxeo, al deporte, y quisiera una vez más agradecerle desde nuestro corazón este día, porque la verdad hace ratito ya iba a llorar, pero ahorita ya que se me fue el video, lo hizo Pepe, mi hermano, y tiene un talento maravilloso, y sí fue como un gancho al hígado ahí con unas... Escuchar la voz de mi papá sobre todo, pasa el tiempo, quien no tiene a su papá, a su mamá, entiende perfectamente lo que estoy diciendo. No hay edad para morir, pero lo más bonito es que te dejan un legado y te dejan un sentimiento eterno de tratar de ser buenas personas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, y vamos a celebrar este 6 de mayo con todo, que viva Jalisco, y felicidades a todas las campeonas y a los campeones, muchas gracias. El boxeo, sin duda, representa mucho para la cultura, para la historia de nuestro país. Es considerado el segundo deporte más popular y también es de los que más ha puesto en alto por los logros y los resultados internacionales. Ha creado grandes leyendas y hazañas que hoy nos llenan de orgullo y que nos permiten sentirnos a los que no pudimos ver y a las nuevas generaciones parte de esos modelos de éxito y de liderazgo. El boxeo también, no solamente es ahora un deporte en su modalidad competitiva, se ha convertido en una modalidad de activación física, lo vemos en los gimnasios más importantes y es algo muy importante y destacado. Lo hemos entendido así desde hace tiempo y hemos logrado construir un modelo, un proyecto de box en Jalisco, desde cuando el gobernador Alfaro estuvo en el municipio de Guadalajara. Por eso me llena de orgullo y sin ser un especialista en este ámbito, más bien un gran aficionado al boxeo, poder el día de hoy mencionar y otorgar estos reconocimientos a las historias y a quienes han labrado ya con sus resultados su propia historia en el deporte de Jalisco. Gracias. 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 Gracias.